La Pedrosa también creo que forma parte del patrimonio esas estructuras que en su día tuvieron un uso, pero en la actualidad no, entonces pues bueno ahí nosotros lo cogimos y nos lo llevamos en la cámara Sí que nos gustó también mucho esta zona que es el Puente de Alarco que es un sitio que nos llamó mucho la atención sobre esta masa de agua que era Asinverdosa porque tenía mucha agua es Asinverdosa tiene muchas plantas Estas dos fotografías no están en el curso principal del río Guadiana es una fuente, es Buyaque y entonces bueno, nos encontramos también en este puente que era un poco particular y también dijimos bueno ya que estamos aquí nos vamos a llevar de la fuente también la fotografía, hicimos esta y esta también que es el área relativa de Ejidos que también nos sorprendió porque tenía mucho movimiento sobre todo de gente joven tiene muchas bicicletas yo también me imagino que claro la gente tiene que disfrutar del entorno que tiene y entonces era una muchas familias aquí estamos por ejemplo estos son los restos de un molino también, se llama el molino de abajo también una zona muy bonita una zona muy amplia un poco también de agua bueno, ha llegado mucho pero bueno queda el testimonio de ese molino esto es un envase el envase García Sola que bueno, no nos encontramos pues íbamos por medio de la carretera y dijimos agua, Guadiana aquí nos paramos porque no era uno de los puntos que teníamos elegido pero bueno, al final nos pareció también interesante como estructura hidrográfica que también forma parte del patrimonio del entorno del río y al lado también estaba la ciudad romana cuando visitábamos o nuestro objetivo era llegar a una ciudad que por ejemplo Mérida, Badajoz que casi toda la gente la conoce pero nosotros abordábamos la ciudad a vista del río y también con sus monumentos pero nuestro objetivo era abordar la ciudad pero verla y tendo en cuenta el río y entendemos como es que el río unía y unía las dos margens y la vida toda que existía porque yo ya había visitado muchas veces Badajoz por ejemplo pero esta vez fue diferente realmente después entramos aquí en Portugal aquí no, aquí en España aquí también se puede perfectamente ver la cuestión del nivel de agua y como no es lo desejable no es lo que es posible no es lo que es posible la está Badajoz Badajoz pero intentamos abordar la visión pero mirando todos nosotros para el río y allí aquí 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 es realmente un castillo imponente muy bonito fue posible pasear en las murales aquí es una praia fluvial también enorme que es precisamente a Morão y realmente es una extensión que fue que es una praia fluvial, artificial pero es muy bonito aquí 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 cuando llegamos a llegar al I security aquí aquí pero que es precisamente un ovo. El noctado está perdido por ese mesmo. Aquí es el pulmarón, que también ya fue un puerto muy importante. También hay una barraje, que aún es en España. Estas son las ciudades españolas gémeas. Tenemos un mercado de un lado y en algún punto y en el otro. Son las dos ciudades prácticamente gémeas y que son separadas por Luguliano. Y cada uno pasó a Tivez. Aquí tenemos dos movimientos ya a seguir entre Alcutín y Vigélcio de António, que son Correios del Río y Almada de Oro. Son dos movimientos muy pequeños, pero que quisimos fotografar por estarem banhadas por Guadena. Y son dos movimientos muy bonitos también. Estamos a llegar prácticamente al fin y tenemos Casto de Marín, con las suas salinas y el castelo. Y después tenemos la Ponte Internacional de Guadena, quien es que no la conoce, ¿no es? Pues tenemos ahí a Bonte, donde nosotros estamos, ¿no es? Estamos también aquí bien representados, aquí con estas perspectivas y tenemos finalmente a Foz do Río, en Vigal de Santo António, que apanhamos o río por el medio, las luas por el medio y apanhamos precisamente la parte final del río, y nos vemos en Vigal de Santo António, que nos vemos en Vigal de Santo António, que nos vemos en Vigal. Gracias. 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 Gracias.